¡Venga! 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 ¡Sal tú también! Un poco más de tiempo también. Un poco de viento también. Se queja, ¿eh? Tampoco pasa nada, ¿eh? Poco de viento. ¡Venga! 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 Poco de viento. ¡Venga! ¡Venga! Vamos. Vamos a buscar por el podría fin fristerri y la gente no se caja. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ehm! ¡Venga, será! ¡Ehm! ¡Eh! ¡Eh! ¡No va a ser bien! ¡Jejeje! ¡Súperes tu! ¡Jejeje! 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 ¡Ves! Yo creo que es una tienda de compañía de 20 pavos y aguanta lo que haga falta. Bueno, aquí tiene una venta. Yo corto inglés. Venga, 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 me cago en todo. ¡Ey, no me voy yo! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y ahora ha empezado a llover, ya verás. ¿Qué tienes que llevar? ¿Para pasar a llover? Tienes que llevar. ¿Para pasar a llover? ¡Oye! ¡Mira mal que te ha mostrado esa arena, eh! ¡Joder! ¡Cuerdas mal! ¡Mira que nube más gorda, más negra! Es la nube de... la primera de... 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 ...casa fantasmas. Un hombre gorda que hace unos tuenos del cual... Pues es la misma. Vino hasta aquí. Vino hasta allá. Desde aquí estamos, pues como estamos. ¡Oye, oye, oye! ¡Nada! ¡Nenazas! ¡Que ponen cuántos ráfagas de viento! ¡Que ponen cuántos ráfagas, hombre! ¡Tenéis que llevas llevado vosotros pescados en Finisterra y comido en el Norte! ¡Eh! ¡Vais a flipar todos, cabrones! ¡Van allá, hombre! ¡Nenazas! ¡Va, un todo arrancado y dos piquetas! ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Nenazas! ¡Toy raro de... 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 de fracasaos! ¡Eh! ¡Cuántos ráfagas de... de agua y... de vento y eso! ¡Eh! 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 ¡Jejeje! A ver... ¡Me cagones! Esa actitud, esa actitud, venga, idale chavales, venga, formamos la retienda, pero tú sigue feliz, venga, mamalones, a parra mamarla, venga, ahí estamos, venga, bueno, empiezo a ver ya en plan furioso, así que decano de puta madre, se va para adentro, que si no me matan.